Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 21-59, en Tuluá, Valle del Cauca. El barrio Jorge Líez-El Gaitán de la ciudad de Tuluá fue el escenario de un robo. Las autoridades llegaron hasta allí y lograron la presión del presunto ladrón al que se le incautó un arma de fuego. El día 29 de julio del 2017, aproximadamente a las 12.50 horas, en el barrio Jorge Líez-El Gaitán se presentó un hurto. Se presenta un hurto a un vehículo que vende productos de bimbo. En el momento la persona reacciona, llama a la patrulla del cuadrante, reaccionamos y se da la información de una motocicleta y una persona que iba en la motocicleta. Al hacer la reacción, todas las patrullas empiezan a hacer un cierre. La patrulla se identifica al motociclista, se hace el cierre y es capturado. A él se le encuentra en su poder un arma de fuego calibre 7.65, es de una vez capturado. El capturado responde al nombre de Guistón Alfonso Riascos, de 36 años. Después del ilícito, el asaltante salió y se subió a una motocicleta. Una patrulla del sector se dio cuenta de lo sucedido y alerta a las demás patrullas. Tenía en su poder un arma de fuego, el cual acababa de atracar a una persona. Eso es importante resaltar que la comunidad informó y la reacción de la patrulla. Al verificar los antecedentes de esta persona, se conoció que estuvo en la cárcel de Buenaventura durante cinco años por porto ilegal y tiene investigaciones vigentes por extorsión y contrañimiento ilícito agravado. Es de anotar que el vendedor de la empresa al que le fue hurtado el dinero y el celular no presentó ningún tipo de denuncia. Por tal motivo, es dejado a disposición de la Fiscalía por porto ilegal.